Entre unas de las preguntas que más se hacen los compradores de casa en Florida es ¿Cuánto puedo pagar por una casa en Florida financiada por un banco? Y con nosotros puede obtener todas las respuestas, no solo a esta pregunta, sino a muchas más preguntas que siempre han tenido Para determinar cuánto puede gastar en un hogar Eche un vistazo de cerca a su presupuesto Revisó sus estados de cuenta bancarios y hábitos de gastos durante los últimos meses Para saber cuánto está gastando en todo Desde facturas de teléfono celular a restaurantes Las oficinas de protección financiera del consumidor ofrece un rastreador de gastos Eso puede ayudarlo a descubrir a dónde va su dinero cada mes Una vez que tenga una mejor idea de sus hábitos de gasto Determine cuánto desea asignar a un pago mensual en el hogar Esta cifra incluye el pago de capital, interés, impuestos y seguro Que se suman a su suma hipotecaria mensual La fórmula de la Administración Federal de Vivienda Utilizada por muchos prestamistas Recomienda asignar no más del 31% de sus ingresos mensuales al pago de su vivienda Esta cifra cambiará en función de su cantidad de deuda Los compradores sin ninguna otra deuda Pueden presupuestar tanto como el 40% del ingreso mensual a la vivienda Pero recuerde que el resto de su presupuesto tendrá que destinarse a calefacción, agua, electricidad, mantenimiento rutinario de viviendas y alimentos En general, su proporción total de deuda e ingresos Incluidos los pagos del automóvil y las cuentas de tarjeta de crédito No deberá superar el 43% Llame a Sergio Jaramillo Botero Oficina 239-440-4104 Celular 239-645-6017 O nos puedes escribir al correo Sergio J. Rialtor Arroba email.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!